Medellín y el Cuchillo. ¡Estamos locos de la cabeza! Dice que hay problemas. ¡Vamos! Ellos quieren problemas, los matamos con ellos. Es que explotan por todos lados, no saben ni dónde meterte. Yo tengo 16 señaladas en la espalda. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Un caos! ¡Vamos! 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 No, estás locos. Me ha roto el tímpano, te lo juro. ¡La puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Arbetul Chase! ¿Aquí me nămladen? ¿Por qué estáislined? ¿Aquí no debes vídeo? Pues, con toda mi vida, teęste? ¿Cómo seria tu vida sin Medellín? No sería la misma, porqué toda mi vida es por Conocido y medio a Medellín. Yo trabajo por Medellín y vivo por Medellín. Conocido elницы en el fósel ¡Vamos! Finalmente estaríamos bien ! ¡Vamos, En терри! La muerte, no te vemos nada. Destrucción. ¡Es mula! ¡Es mula! ¡La amo es mula! Espectacular. Con laos. Explica a la gente qué es destrucción. Es una familia. Somos una unión. Solo unidos por el propio y el azul. Nos cuidamos siempre. Solo unidos por el propio y el azul. Hay todos armados aquí. ¿Sí? Es una familia de verdad. Total. ¿Tú ves esta persona como tus hermanos, más que compañeros? Familia. Siempre estamos en las buenas y en las malas. O sea, a todos lados vamos. Cuando Medellín no ganaba nada. Por nosotros nadie. Por esos pelados. Nadie daba un peso. Nadie daba nada. Aquí hay un equipo malo. Siempre nos han dicho de todo. Y aún así aquí hemos estado y hemos seguido. Y no nos hemos arrepentido ni el color rojo ni el color azul. Siempre llevamos el nombre por alto de nuestra ciudad. Medellín. Y los antioqueños que están en otras partes de Colombia. También hacen parte de la historia de este club. Este club es muy humilde. Es muy trabajador. Es muy obrero. Somos hinchas de corazón. La banda preparando la fiesta. Lo ganamos. ¿Es final de año? Sí. Madre mía. ¿Esto explota o vuela? Claro, sale así y explota arriba. Y los grandes que estamos ahora tenemos. Más por pato de humo. La fiesta es roja. La fiesta es roja siempre. Vamos a tener que comprarlo con la policía. La comuna más roja de Medellín. ¿Cuánto has comprado? Como 100. Y ya traen otros 200. Vamos a tomar vino y mucha cerveza. ¡Vamos! ¡Vamos a popular en fin de semana! ¡Vamos! ¡Y nos jugamos toda la marihuana! Mucho amor, mucha pasión. Va a ser un partido loquísimo. Bueno, podéis ver que ha llegado la policía y le ha dicho... Chicos, tranquilos, porque está descontrolando un poco el chico. Madre mía. Qué locura. Y eso, aparte de cortar, te da enfermedades. Porque está en realidad. Joder. Nunca se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Es una fecha personal. Pero lo derivo, nunca se sabe. Sí, eso es lo que usamos. ¿Dónde lo metes? Alfa. Sí, sí, ya está. Lo tapas y listo. ¿Qué tal? Damos un pronóstico. ¿Cuánto vamos a ganar? 2-0. 2-0. Fácil. Muy fácil. No te asustes, no te asustes. Acaba de empezar. Acaba de empezar. He venido aquí con Volpe Buenario, un youtuber venezolano que hace videos en inglés. Os dejo, obviamente, aquí su nombre. Lo tenéis que ver para la gente que hace inglés porque él también se mete en barrios y son muy locas. Vamos hacia el estadio, un paseo de media horita, creo. Vamos cruzando toda la ciudad y vamos así, ¿no? Animando a la gente. Mucha pasión, mucha pasión. Vamos, vamos, Medaño, que venimos a ver que la Norte está loca y no podemos perder. Vamos, Medaño, que venimos a ver. Es una bomba, es una bomba. Vamos, Medaño, que venimos a ver que es un problema para la gente pasada, se corta un miedo. La calle de ellos hoy. Hay todos los que chuparán los huevos, hasta baja la arena va a parar. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 a Este es muy peligroso Porque no ha explotado Es que es una puta bomba De verdad Imaginaos el peligro Porque son cosas artesanales Podéis ver que a veces explota A veces no Es que la gente se está asustando Es que sentís que saltan todas las alarmas de la moto, coches Es una puta locura Que locura es esa No sé si es algo positivo Es un problema Es que explota por todos lados No saben ni dónde meterte Él es el encargado de las bombas Las pequeñitas papeletas Y las grandes tacos Estos que tiran paletas Llaman voladores Tú también tienes jugado aquí el equipo ¿Por qué aquí no en el corazón? ¿Te gustaba más? Es importante el fútbol Es importante el fútbol Y ese equipo lo queremos Vamos a salir campeones este año Vamos a ganarnos la séptima Mira la gente también en los balcones Todos alientando en Medellín Tengo buenas sensaciones Hoy vamos a ganar Mi primera vez Ahí vamos Los colombianos Os repito Son las personas Más amables que he conocido En toda mi vida El rey de las bombas Aquí está Él es el encargado de asustar a toda Medellín La Comuna 13 Destrucción Yo fundé la LK Yo fundé la LK La banda caminante Yo la fundé Está muy loco Porque va Exacto Justamente No se tendría que hacer No, pues ¿cómo? Claro Tirando pólvora Y quemando voladores y todo Pero dígale Alguna cualidad que lo metan ¿Y qué es así Todos los partidos? No, yo no sé Esto es porque le dio Y por eso Oiga, porque siempre Andan a todas las canchas Es que es eso Si le dices algo Se enfadan Y se ponen violentos Claro La ignorancia de este país Hombre Claro País de corruptos Sí, se podría vivir bien En el partido Tranquilo Sin tener que hacer Estos actos de vandalismo Claro No, no, no Hombre Está justamente un poquito Enfadado Porque dice Joder, esa es mi casa ¿Sabes? Ahí pintarla Yo soy hincha de Medellín Yo soy hincha de allí Ah, tío ¿Sabes que le hacen una cosa? Viene diciembre Cuando gane ahorita Se lo va a pintar Que nada alegre Hijo de puta ¿Sabes que le hace para la pintura? 20 dólares Gracias a Dios Tengo con qué vivir Por eso Por eso, tío Por eso le digo Por eso Porque ustedes no nos enseñaron Hacer ricos No, sino que no nos dejaron estudiar Nos cerraron las puertas Eligiendo los políticos Que ustedes quisieron No, la ignorancia La ignorancia era suya Bueno Tiene razón El señor tiene razón Y dice Por eso no progresa Y luego hablar de política Hablo despacio Porque va un poco alterado El chico Pero esto es un acto De vandalismo Que no tiene ningún tipo De sentido Y no tiene ninguna relación Con la pasión O con el fútbol Es la propiedad privada De otra persona Y no se merece Tener que gastar dinero Para No, para tener Que pintar su pared No sé Me parece algo muy estúpido La verdad No sé Porque hemos empezado a correr Dice que hay problemas Vamos a ver si es verdad ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Gracias por ver el video! ¿A poco nos unen yo? ¡Gracias por ver el video! ¿Van a parar el tráfico? ¿Sois los encargados de parar el tráfico, por seguridad, no? Y de ahí vienen. No sé cómo puede ser legal eso. Me asusto cada vez. Creo que han tirado ya 40 y sigo asustándome. Mirá las colas que se está haciendo. Me sorprende que parece que no hay ley. ¿Sabes? En plan hacen lo que quieren. No estoy diciendo que están haciendo algo exageradamente malo. Pero me sorprende que no hay ningún tipo de atención policial. Ni que lo siguen, nada. Me estaban explicando que entre todos ponen 10.000, 20.000 y van comprando todos los petróleos. Cuando estamos en el estadio ya veo que hay otra gente allá. Y nos vamos reuniendo con la gente que está ahí. De otro bar, de otra zona. Los nuestros son los más locos. Vamos, vamos, vamos Independiente. insbesondere Independiente Manecito Presionados ... que nunca te voy a llegar. Ese año damos la vuelta con el que vencí. Hay que tomar mucha cerveza para vencer a vamos, vamos, vamos independiente, vamos, vamos independiente, vamos, vamos independiente, independiente. Si es tu pasión, este es un momento para descargar toda la la adrenalina creo que ha tirado un petón. Si tienes problemas, si bueno, pasa cosita en tu vida, es un día para olvidarte de todo y simplemente disfrutar adrenalina con tus amigos. Me gusta, en ese sentido me encanta el fútbol. Vamos para esto, toma uno. ¿Qué es? Toma, aguardiente. No. Aguardiente anteoqueño. Toma buen horror. Joder, esta es la fuerte. Sí, es más fuerte. La de 30 grados. Aguardiente anteoqueño. La azul para nacional. Esa es la verde, que más suave es para nacional. No sé qué decir. Qué locura, qué locura. Tú eres una de los referentes. Sí, señor. Cada uno se gana ese puesto es con respeto, respetando a la gente. A diferencia de la otra barra sudamericana que es a través de violencia, de generar terror, de generar miedo. Es que me ha llegado aquí. La banda, la banda. Ah, sí, me hizo la entrevista. Pero hay muchos chicos jóvenes que vienen de barrios, huildes, donde vienen violencia todos los días. Y he visto que hay muchos lados aquí con bachete, con cuchillos. Yo creo que lo utilizan este día también para descargar un poco de rapia, de, ¿sabes cosas, acumuladas? Y esto puede pasar de cero de parte a violencia, locura. Como te digo, nosotros lamentablemente al inicio de nuestra barra entre el año 98 y el 2004, acá todo el mundo ha andado armado. Y hemos hecho un plan de desarme de muchos años. Y hemos tratado de decir a los pelados con procesos sociales como lo que tenemos que es la cuente musical donde los pelados se les dicen no tiene que andar armado, ande con una trompeta, ande con un tambor. Aliente. Pero lamentablemente Medellín sigue siendo una ciudad violenta, entonces nosotros logramos por lo menos erradicar casi a un 100% la violencia del estadio. Pero de aquí para allá, en los barrios, nosotros no podemos, yo no me puedo ir con los 70 grupos que tenemos a cada barrio a decirle no peleen. Y muchas veces ni siquiera pelea con la gente nacional, sino pelea en los barrios, violencia en los barrios, o porque llegan tarde a la noche a sus barrios y hay gente que roba o gente que vende droga en los barrios. Entonces, ya es un tema social y cultural. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Tratar de delegarlo del pool. O sea, hay una realidad en la ciudad. La agogadicción es un tema de ciudad, el embarazo adolescente es un tema de ciudad, el Tusi ya está acabando la ciudad, el bazuco, pero son problemáticas de ciudad. Que nosotros, desde la barra, con el respeto que nos hemos ganado, podemos ayudar para que los velados salgan de eso. Pero hasta ahí. Estamos a las afueras del estadio y tú eres parqueadero, ¿no? Sí, aquí manejamos el parqueadero y dejan las llaves. Exacto, esto es lo increíble. Hay que dejar las llaves en la calle, en el parqueadero del mono. ¿Se fijan tanto que te dejan todas las llaves? Uy. Tenemos todas las llaves, vea, niño, muéstrales las llaves, parqueadero, ayudante, parqueadero, muéstrales, muéstrales que tenemos. El ayudante. Escucha, si yo mañana vengo aquí y te digo, escucha, quiero trabajar el camino de eso, tú me dices, toma por culo. También viene a ayudarme aquí con los parqueadero de la barra. Pero si viene otro de otro barrio ¡Ah! Lo sacamos como vea, de una. ¿Sabes cómo es? ¿Cuánto cuesta para aparcar aquí? 10 lucas. 10 lucas, bien. Y finales 20, parcero. ¡Joder! Claro, mi papá. ¿Cada partido te saca buena plata o no? No, tenemos los clientes desde los principios hasta los 23 que llevamos. 23 años, papá. ¡Joder! Estamos en la vuelta. ¿Diguiendo de eso? De esto. Y hay muchas cosas por ahí, manejando la vuelta. ¡Oh, ya me están emborachando aquí, ¿eh? ¡Vaya locos! Entonces, estamos hasta afuera del estadio, que está justo allá. Y mira la cantidad de gente. Increíble. Increíble. Aquí no hay chalcomún. Yo los veo a todos. Yo los veo a todos de gadas, como locos, papás. Son los malos. Los malos. Como nosotros. Es que yo puedo estar allá a saludar a todos, pero no puedo grabar lo mejor. chalcomún. Llamaron una calle de Medellín por el centenario de... 100 años del Medellín, el único decano de Colombia. Vean. Cienes del centenario. Ahí está. Qué guapo, qué guapo. Saben que no soy fanático del fútbol, pero... Pedellín es una fiesta, les he dicho. Y hoy hay aún más. Aún más. Acá vamos a entrar el chorro al estadio. Así se hace. Cositas. Y adentro seguimos farreando. ¿Y dónde la escondes? Las guajas. Entramos así menos ya para farrear. Ya para adentro. Y entra así para la requisa y sale. Y así entramos... ¿No te chequean? Y así... No, ya, no, lo chequean. Es que adentro no... No, porque los huevos no te lo toco. Ah, ¿qué te va a tocar los huevos? Y ya entramos de derecho. Siempre fiesta. Así es que se hace. ¿Hay algo que no conseguís entrar en el estadio o se puede entrar todo? Todo lo que quieras de alguna manera entra. ¿Hacemos magia? Claro. Son magos aquí en Pedellín, ¿ves? Esconden cosas, desaparecen. He visto que aquí hay un grupo de policías afuera del estadio y le quería hacer unas preguntas al comandante que tenemos aquí. He grabado en otras zonas como Argentina, en otros países y el fútbol se vive con mucha violencia, mucha pasión. ¿Aquí creéis que va a pasar algo? Porque veo que está en un uniforme... no, acá no, aquí solamente es un control que se hace, pero aquí no hay barras así como que llega de violencia, no. Aquí todo el fútbol se disfruta con pasión. Tanto los equipos, los equipos diferentes, pero no, no así violencia como en otros países. entonces esta es una medida de seguridad para los ciudadanos que están aquí al entorno y visitantes o extranjeros. Pero sé que han abierto hoy al otro equipo también, pero no se podía. Y va solo un equipo por cuestiones de violencia. De hecho, han muerto unas personas justo allá hace poco, del Medellín. Lo han acuchillado por la calle. Entonces hay episodios que puede ser un juego fuerte. Pero muy aparte ya de los partidos y todo eso. Ya muy aparte. Pero aquí la seguridad con los altos mandos superiores ya ha ido lo normal. O sea, se incrementa bien la seguridad toda la ciudad, no los extranjeros, los que llegan acá. Salte, salte pues, hasta, salte. Salte, salte, salte. Salte, salte. Así se entra, saltando. Saltando y ya. Sin miedo. Ya estamos adentro. Pasaron los controles. Muy fácil, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Super. Muy sencillo. Tic-tac, te tocan un poquito para adentro. ¿De qué se torbenos? Segunda a norte. Segunda a norte. ¿Cómo estás allá? ¿Vamos a tener espacio? A nosotros. Siempre. Siempre. No. ¿Vamos a tener? Sí. No. 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 ¡Vamos, ven ahí, vamos que ganamos hoy! ¡Vamos! ¡Vamos, ven ahí, canta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya no se ve nada! ¡Vamos! ¡Quema los ojos! Va a empezar. ¡¿Vamos?! ¡Pas arriba! ¡Gracias! 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 Mirá cómo está dividido el estadio. ¿Dónde son las canciones? Os está diciendo, mirá cómo está dividido el estadio. El Nacional, los Derechos. ¡Listo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 1-0, 1-0 con el pensado ¡Vamos allá! ¡Casi, casi! ¡Anocha! ¡Dame un minuto! ¡Un partido increíble! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Que si destine la cruz! ¡Un partido! ¡Si tiene ganas la copa para correr la cruz! ¡Hay que correr más huevo! ¡Huevo! ¡Fierro y reputa! Acaba de tirar muy mal el otro equipo y bueno algunos insultos normal, normal ¡Gracias! 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 Ya lo tengo voz, ¿eh? Ya se está yendo Ahora va a poner esta bandera gigante y ya no se ve nada pero casi estamos al final del primer tiempo una locura ¡Gracias! 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 Nunca había visto un helicóptero de la policía con la sirena integrada ¡Vaya día, vaya locura! He perdido la voz ¡Wow! ¡Qué partido! Mira cómo se van con escudos y todo ¡Peligro máximo! La policía se pone aquí para hacer como un cordón para que pasen los de Nacional para que no haya problemas Está explicando que están todos aquí porque esta es la zona un poco más caliente de los Ultras Entonces por tema de seguridad se quedará aquí El chico eterno, ¿quién es? Fue uno en los comienzos de la barra y fue asesinado bruscamente, fue torturado Porque era muy loco, porque en ese tiempo nos enfrentábamos mucho con los hinchas de Nacional Y el parcero nos copió, nos dejó todas las leyes de la ciudad, nos lo mataron ¿No tiene pinta de ser un violento, loco? Parece un niño tranquilo Tenía 15 años ¿Cómo vas a torturar a un niño? Cuando lo mataron con una bolsa, en la cabeza lo ahogaron, le quemaron las manos ¿Por qué eso de la mano tiene algún significado o así? Por estructural Por locura Y aquí podemos ver Independiente Medellín La historia más hermosa La historia más hermosa La historia más hermosa Y se fueron bueno chicos ha sido un día espectacular me he divertido muchísimo espero que vosotros también nosotros como siempre nos vemos en el próximo episodio